No sé ni poder mostrar su idea, así que acá estamos, al servicio de todos. ¿Y en esta oportunidad cómo verás como presidente? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, es algo raro, ¿no? Haber nunca tenido compañero y yo ser presidente del club, pero bueno, todos sabíamos cuando compartimos algún momento de historia con él que iba a terminar de esa manera, así que...